Si os digo que soy un camaleón hambriento de la selva que se ha transformado en un león acuático en el mar oceánico, ¿os lo creeríais? Porque yo la verdad es que no. Bienvenidos a un nuevo capítulito de... De verdad, cada día los comienzos de mis vídeos son más random y más estúpidos todavía, tío, de verdad, es que... He escuchado la puerta abrirse y me acabo de cagar, pero encima... ¿Por qué? ¿Por qué estoy escuchando? ¿Por qué? Escucho la puerta... Bueno, vamos a dejarlo aquí, ¿vale? No sé por dónde tirar, creo que por aquí no era. Creo que es directamente por aquí. Podríamos haber perdido un poquito lo que viene siendo la chota, ¿sabéis lo que os digo, no? Oye, ¿por qué escucho cosas tan...? No puedo hacer nada, ¿no? Mata a todos los enemigos, no puedo guardar, no puedo abrir esto, pues nada, pues me meto un paro en el ano y yo qué sé, ¿qué hago, tío? ¿Qué hago? Si es que no puedo hacer nada. Bueno, creo que sí que puedo hacer algo, ¿eh? Creo que igual es por aquí, en la chimenea. ¿No? Joder, el cajón. Bueno, pues nada, pues... Si no es esto, la palmo, ¿eh? Eh, cegadora. No, yo creo que broken o cegadora. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡Verdugo! Vamos a ver. A ver cómo hacemos esto. Ahora sí que tenemos un grave problema, ¿eh? No sé si me veo preparado para esto, pero bueno. Vamos a intentarlo, ¿por qué no? Bueno, gracias. La verdad es que lo agradezco enormemente. Sobre todo porque tengo una hierba amarilla y roja en el inventario que no puedo tomarme todavía. Muy brutal eso, ¿eh? Uy, 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 gente. No sé si podría hacerlo así, ¿eh? Es que dudo bastante que este pavo tenga poca vida, la verdad. Dudo bastante que este pavo tenga poca vida, la verdad. Y no puedo gastar aquí toda la cegadora tampoco, ¿eh? Eh, vamos ya. Nos metemos en lío, gente. Muero. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Hemos matado a este ya! ¡No! La jugada... ¡Mira! Tito Games, o eres malísimo o eres una mierda pestosa, que no vale ni para tirarte un conteno de basura. O eres increíblemente el mejor jugador de tu casa. Bueno, tengo la garganta... Tengo la garganta bastante jodida de comentar el sentido. Me muero. No me quedé en serio. ¿Por qué me acaban de dar otra media pieza? Porque tengo dos trozos de pieza, Ezagón. Lo entiendo todo ahora mismo. Lo entiendo todo. Porque hay que ir a rescatar al pingüino del océano. Ahora estoy entendiendo todo. Hay que ir a rescatar al pingüino del océano del océano. ¿Qué es esto? Uy, me he cagado tú. He escuchado aquí cosas y me he cagado. No, gente, en serio. Hay que ir a... Hay que volver hacia atrás, si no me equivoco tú. Tú, esto es abusivo. Si no recuerdo mal, hay que volver hacia atrás. Os digo el por qué. Deja de lanzar hachas, pedazo de mierda. No se cansan de lanzar hachas, ¿eh? Por donde yo he venido, recuerdo que había una puerta hexagonal y que no he entrado en ella. Así que hay que ir. Hostia, qué pereza, de verdad. Como dirían aquí en Argentina, qué paja. Volver hacia atrás, tío. Mi duda seria es... ¿Esto se abre ya? Es que no sé si esto se abre o tengo que volver hacia atrás. ¿Puedo guardar? Una duda seria. Vamos a abrir esto despacito. No tengo ganas yo de encontrarme ningún susto. ¿Puedo guardar? Nada, no me deja guardar. No me deja hacer nada, tú. Qué pedazo de mierda miserable. Es que ahora tengo que volver hacia atrás. Porque tengo las dos piezas hexagonales. Pero espérate, es que no sé si la otra puerta... No, la otra puerta no. Creo que la otra puerta se abre cuando ya hayamos matado. Nada, ya me está empezando a picar la nariz. Ya me está empezando a picar la nariz. Como cuando yo estaba en mi setup y me picaba la nariz. Mira, podemos volver hacia atrás. Esto es buena señal. ¿Os acordáis de esta zona? Pues va a ser de que en esta zona vamos a tener que juntar las dos piezas hexagonales. Meterlas en la puerta. Abrir la puerta a presión. Y reventar todo lo que hay adentro. Aunque tiene pinta de que lo que hay adentro va a ser complicado. No va a ser fácil. Va a ser una zona chunga. Pero bueno. ¿Veis? No sé si algunos habrán dado cuenta en el capítulo anterior. Yo es que sí me di cuenta, pero no dije nada. Aquí. Gracias. Otro barril vacío. Me encanta abrir barriles vacíos, la verdad. Es aquí. Vamos a recargar absolutamente todo. Hasta el alma. Vamos a ver. Escopeta. Voy bien de granada. Yo no sé si voy bien de granada. Para mí es que voy como una mierda. Pero bueno. ¿Entro con una granada cegadora? Venga, va. Sí. Tengo miedo. Necesitamos la pieza hexagonal. Sí, tranquilo que te la he traído. Tranquilo que te la he traído, ¿eh? Todo malo. Aquí la tiene. Venga, que sigue muy bien. Entramos dentro. Vale, me acuerdo de esta zona, gente. Me acuerdo de esta zona chunga. Esta zona era muy jodida, ¿eh? Esta zona... Era muy jodida, ¿eh? Bueno. Vale, gracias. Eh, ¿tiene casco de hierro? No tiene casco de hierro. Me gusta. Me gusta que no tenga casco de hierro. Por favor, el otro que no sé... Que no sé... Por favor. ¿Me da tiempo de recargar? No sé si me da tiempo de recargar. Recarga, recarga. Vamos rápido. ¿Vale? Uh, viene el otro, viene el otro. Cuidado que el otro sí que tiene que ser casco de hierro por el cojón, ¿eh? Uff. ¿Vale? Buenísima, Tito Gaze. Buenísima. Hemos matado ya al Regenerator. Buenísima, increíble. Hola, te puedes morir. Vale, y ahora sí. Abroquenazo limpio. 135 balas, bueno. No sé si es lo mejor. Cuidado. Esta zona, tío, recuerdo que... Eh... Tardé en pasármelo. En la dificultad hardcore. Porque, bueno, Cateo me ha preparado este mod. En la dificultad máxima. Recuerdo que era una barbaridad, ¿eh? Que era una locura, tú. Que yo no podía. O sea, que me pegué como tres horas en directo para pasarme esta zona. Y me la acabo de hacer en cuestión de la primera. No he muerto. Me sorprende incluso a mí. Nah, es que no tengo todo hackeado, chavales. Tengo un hack. Bueno, 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 bueno. Ahora sí podemos volver hacia atrás. Podemos. Sin que crashe. Muchas gracias, jueguito. Compórtate bien. Que como me meto un crasheo dejo Resident Evil de por vida. Me pregunto si habrá salido algún mod ya para el remake. Pero un mod guapo. Que modifique el mapa o los enemigos o algo así. Si hay alguien que sepa algo, que me lo diga. Por cierto, en el server de Discord de Resident Evil ya sabéis que lo tenía en la descripción como siempre. Y que voy a intentar estar un poquito más activo por ahí. Que últimamente no he hablado mucho, la verdad. He sido un chico tímido. Nah, en verdad es que he estado ocupado. He estado ocupado por Argentina. Y no he entrado mucho al Discord. De hecho, justo hoy he dicho. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Mira, de hecho hay mucha gente que me ha respondido. Ah, tiene 14. Me gusta el mensaje que he enviado por el server de Discord. Bueno, no me deja. Pues gracias. ¿Puedo guardar ya? Mira, por fin, hijo. Por fin me deja hacer algo en la vida. Mira, el mod de Prison recordemos de que es una demo. Después de la demo no sé qué voy a hacer. Sinceramente. Me quedo tres meses en Argentina y no tengo ningún otro mod. O sea que posiblemente dejé ya YouTube. Ahora sí. Ahora sí, nos venimos por aquí abajo y nos dejará abrir esta pedazo de mierda de puerta, ¿no? Sí. Tiene sentido. No, no. Se acabaron las tonterías. Cállate ya, anda. Cállate ya que me estás poniendo muy nervioso. Vosotros dos al suelo, ¿vale? Qué buen aim tengo, de verdad. A veces me encanta mi aim y a veces me da asco. Venga, por favor. Te tenéis que morir antes de que estos me maten, por favor. Qué buena, tío. Qué buena jugada estamos haciendo aquí. Nada. De 10. ¿Le damos un 10 a este vídeo o no? Yo diría de darle un 0, la verdad. Pero bueno, ya es vuestra elección. Ya es lo que vosotros queráis. Creo que quedaba otro. Creo que quedaba otro mega, ¿eh? Así que cuidado que todavía no podemos cantar victoria. Acuchillamos full de power. Perfectísimo. Vale. Vamos a ver. 100 balitas de TMP. 100 balitas de TMP. Me las meto por el culo porque me la pela. Y vale. Si os soy sincero, no me acuerdo de nada de esta zona, ¿eh? O sea, hay zonas que sí y zonas que no. Aquí dentro hay alguien. Epa, 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 epa. Por todos los unicornios. No, 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 no. Por los unicornios recién nacidos de todo el mundo, chavales. Esto no me está gustando, ¿eh? Uy, qué suerte. Porque como no le des... ...mil pesetas. Bueno. A ver, tiene sentido, ¿no? Le hemos gastado una bala de TMP solo. Está bien. Uy, broken, broken, broken. Uf, estos dos sí que los recuerdo jodidos. Estos dos sí que los recuerdo jodidos. Igualmente vamos a hacer una estrategia que es esta. Y vamos a broken. Lo siento, pero no me la pienso jugar. Pues la verdad es que no veo una verga. Sinceramente no veo una verga, ¿eh? Ah, que ya se murió. Pero bueno. Vale, la parte positiva es que estamos ahorrando mucho a broken. Este tío es casco de... ¡Uh, es casco de hierro, es casco de hierro! No os quiero permitir ni que se acerque, ¿eh? Pero si ha tenido más vida ese que el otro. Ha tenido literalmente mucha más vida ese que el otro. Por favor, ahora sí me dejaras ir atrás y coger las cosas que quería coger, ¿no? Ya hemos matado al Dr. Salvador. Es que ya no sé qué más tengo que hacer. Me acaba de dar la red 9. ¿Esto tenía uno de potencia? ¿La red 9 cuánto tiene? 2 de potencia y se puede mejorar, bro. Nada, del tirón. La pistola ya me la quito del medio, la vendo, se la regalo, yo qué sé. Se la regalo a quien sea, da igual. Se la regalo a quien sea. Ahora después cuando veamos al bobo enero, el bici, tómate, la regalo. De hecho la descartaría y todo, ¿eh? Vale, sí. Vamos hacia atrás. Guardamos. Me fumo un porrito. ¿Vale? O no vale. No, gente, no hay en serio. No para hacer retrasado, tío, de verdad. No para. Mira, puedo jugar con una mano, ¿eh? Eso es lo que me está gustando últimamente de Resident Evil, que puedo jugar con una mano. Es muy cómodo. ¿Puedo coger ya esto? Ah, muchas gracias, de verdad, por darme la llave. Muchas gracias, de verdad, te lo agradezco. ¿Puedo abrir ya esto entonces también? Anda, qué persona más. La verga que me parió, chaval. Esto que mierda, ¿eh? Vale, esto creo que el cateo me dijo que a cuchillo se podía matar. Ah. Bueno. Eh, bueno. Pues sí, pues a cuchillo se ha podido matar. No ha pasado nada. Me ha costado... Uy, ¿esta llave? ¿Pero esta llave para qué es? Es que no sé si era importante. Seguramente sí. Y listo. Y hasta aquí el capítulito de hoy. Espero que os haya encantado. Espero que lo hayáis disfrutado como un mando de televisión. No sé como un mando. Los mandos de televisión supongo que disfrutan también, ¿no? Están todo el día pulsando los botones, pues se lo pasan bien. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Dejad un like. Comentad qué os ha parecido este vídeo de mierda. Y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.